Estanterías vacías en pueblos fantasma es la imagen que irá predominando cada vez más en las próximas horas en Carolina del Norte, donde hoy se aceleran los preparativos para hacer frente al huracán Florence. Con vientos de más de 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, Florence se ha debilitado hasta la categoría 3 en las últimas horas en su avance hacia la costa sureste de Estados Unidos, a donde llegará el viernes. No obstante, el Centro Nacional de Huracanes advirtió de que las dimensiones de Florence han aumentado y mantiene su potencial de marejadas ciclónicas y lluvias que ponen en peligro la vida humana. Ante esta situación, miles de personas aprovechan las últimas horas en las que será posible huir por carretera de los efectos del ciclón. Otros, los que han decidido quedarse en sus casas, protegen sus viviendas con planchas de madera y hacen acopio de alimentos y agua. Las autoridades insistieron hoy a los habitantes de Carolina del Norte y también del Sur para que se preparen para la llegada de Florence, una tormenta que calificaron de monstruosa y que alcanzará a última hora del viernes las costas de la región. Los habitantes de los pueblos costeros, los más amenazados, son los que protagonizan principalmente el éxodo para encontrar refugio en las zonas del interior o directamente en otros estados, tras la orden de evacuación forzosa de las autoridades que afecta a más de un millón y medio de personas.